¡Suscríbete al canal! ...que si bien al principio podía parecer el Imperio Otomano, yo creo que va a ser más liberarse de la esfera de Reino Unido que tanto bien ha hecho para Grecia, pero a su vez, bueno, ya sabéis cómo está la cosa, no me gustaría depender únicamente de sus directrices económicas y por ello ya digo que tendremos seguramente problemas en el futuro. No obstante, no vamos a adelantar acontecimientos, ahora mismo tenemos la vista centrada en esta región de aquí y en el resto de las cicladas que tenemos que conseguir para ya poder dar a la Megali Idea. Ese es mi objetivo principal, la Megali Idea, conseguirla ahora y bueno, no va a ser del todo fácil, pero bueno, vamos a ver si con el sistema de crisis lo aceleramos un poco, formamos un ejército un poquito más fuerte y logramos, ya digo, empezar a dar pasos grandes. Bueno, vamos a justificar también la guerra aquí con Túnez, ¿por qué? Bueno, porque me parece que es una buena idea y sobre todo porque me va a dar un gran paso hacia colonizar África y bueno, pues quizás unir incluso toda esta costa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podemos soñar con ello. También que me va a dar mucha población, necesitamos población. La provincia más poblada, fijaos, ni siquiera es griega, de Sicilia. Y esto es un problema, un problema muy grande porque aquí solo tenemos italianos del sur, como podéis ver, vamos a ver una clase baja de italianos del sureste. No tiene asimilación. Primero, menos 20% porque es una cultura núcleo de Palermo y luego podríamos tener un más 10% si tuviésemos, si fuésemos América o Sudamérica o Oceanía, que no lo somos evidentemente, y luego si tuviéramos una alfabetización por encima del 60% y tuvieran más del 90% de los recursos de lujo. Y aún así seguiríamos teniéndose en menos 20%. Por lo tanto, la asimilación va a ser muy lenta, por no decir prácticamente imposible. Necesitaríamos, ya digo, mucha población griega y desgraciadamente la mayor parte de la población griega se encuentra, bueno, pues por aquí un 9%, aquí un 42%, que es una burrada, 16%, aquí un 25% en Chipre también, fijaos, casi un 75%, por aquí 73%, ya veis. Necesitamos, ya digo, conseguir esos territorios cuanto antes y empezar a llenar a Grecia de griegos, ya que de momento hay más sicilianos prácticamente y pronto también habrá túnez y nos, pues vamos a intentar, ya digo, lograr estos núcleos, estas islas, y seguir pasito a pasito arrebatándole núcleos al Imperio Otomano. ¿Objetivos para ello? Bueno, tenemos el foco, solo tenemos uno, necesitamos dos. Tenemos el foco actualmente aquí, en Burócratas. Bueno, lo vamos a quitar ya y vamos a buscar aquí un poco de tensión, un poco de crisis. Y aquí actualmente no veo que haya ninguna crisis así, bueno, esta de aquí. Vamos a ver qué pasa con esta. Y entonces pondré el foco aquí, a ver si me dan ya, bueno, más que aquí, lo voy a poner aquí en las islas. ¿Por qué en las islas? Bueno, muy fácil. Esto lo puedo arrebatar por tierra, pero las islas me va a costar mucho más pasar, etcétera, etcétera. Así que voy a pedir primero las islas y después voy a intentar hacer un ejército fuerte, un ejército que con el apoyo del inglés, evidentemente, intente arrebatarle por guerra este territorio al Otomano. Y ya podemos hacer la megalidea. Así que bueno, vamos a quitar la pausa. Perdón, antes voy a justificar aquí la guerra. Establecer protectorado. Y vamos allá. Bueno, subimos un poquito la población. Vamos a ver también un poquito el... Vale. Un segundo. Quiero ver esto. Vale. Una crisis por Sicilia. Vale, bueno, pues bien, ya me lo esperaba. Vamos a ver también un poquito el sistema de la colonización una vez pongamos ese primer pie, ya digo, en África. Bueno. Por aquí, por aquí, vamos a ir a por... No lo sé. Primera vez tengo dudas. Voy a subir un poco ejército por ahora. Y después creo que voy a ir a por cultura o algo por el estilo. También tenemos que actualizar un poco la industria. No estamos nada mal, ¿eh? Tenemos seis puntos de industria. Quiero decir que estamos muy bien. Bueno. Y bueno, a ver aquí. Vale. Reino Unido. Reino Unido. Francia. Y no sabe a quién. Vale. Bueno, ya tenemos además a Bélgica. Que parece que no está nada contenta con los franceses, pese a esa cultura balona. Bueno. Y vamos a ver esos focos porque por aquí ya estamos cerca del 70%. No voy a forzarlo tampoco mucho más. Tengo la administración hasta arriba del todo. Vamos a poner focos en Tesalia para sacar soldados. Ya que es la región con mayor población de toda la Magna Grecia. Bueno, Magna Grecia. Toda Grecia. Toda esta Grecia que tenemos por aquí. Así que nada. Esto ya está en 72, etc. Vamos a ponerle aquí soldados. Por aquí. Vamos allá. Y en cuanto se pase la crisis, pues vamos a la obra con más asuntos que tenemos que tener en cuenta. Por si acaso voy a mandar estas unidades a lo que es el continente. Que desaparezcan de las islas. No vaya a ser que los mares se vuelvan peligrosos y tengamos necesidad de nuestras tropas en Grecia. Bueno, pues vamos allá. Hasta Atenas. ¿Qué podríamos hacer también para atraer inmigrantes? Lo primero, cambiar a democracia. Eso estaría bastante bien. Y, bien, Pan Blanca. Perfecto. Esto además nos da, ya veis, bastante prestigio. Estamos novena potencia mundial, que ya no es cosa baladí. La verdad es que Reino Unido me está dando... Me está dando un gran apoyo, constantemente. Y me daría pena, me sentiría desagradecido si les atacase para salir de la esfera. En un futuro, aprovechando cualquier circunstancia diplomática, etc. Me sentiría mal, de verdad. Es una tontería, pero no me gustaría hacerlo. Y espero poder simplemente llegar a octava potencia y que deje de estar en su esfera. Y aún así conservemos buenas relaciones. Pero bueno, tampoco vamos a especular. Bueno, estamos subiendo los soldados por aquí, como podéis ver. Y aquí vamos a incrementar un poquito esto de la amenaza tunecina. Aquí habría que subir estos ejércitos porque la mayoría, como veis, son de Lamia, Misologni... Esta región de aquí, que no tiene foco de soldados, es esta de aquí. Y la mayoría son de ahí. Bueno, pues vamos a enviar a nuestro paupérrimo ejército a que luche por la bandera. Esperando, eso sí, que no nos saque los colores. Vale, pues unimos aquí el ejército. Y vamos a ver cómo lo logramos. Esto me da bastante rabia, porque ya digo... No entiendo por qué tenemos aquí tan pocas unidades. Podemos construir tres más, no obstante... Vamos a hacerlo. Vale, bolos, harta... Vale, pues vamos a ponernos a construir dragones. No, prefiero... Prefiero coraceros. Así que bueno, vamos a construir... Bueno, venga, vale. Un par de dragones. Dos de artillería. Y tres de infantería. Venga, vamos allá. Y por aquí vamos a enviar a nuestra flotita. Para que haga el desembarco pertinente. Bueno, aquí que acaba de pasar. Que hay provincias que no pueden mantener tropas. Y esto... Me va a tocar un poco la moral. De eso estoy seguro. Pero bueno, vamos a ver si podemos solucionarlo. Ya que... Ya digo, estamos aumentando soldados en Tesalia. De momento no se nota en absoluto. Vamos a subirlos también en Atenas. Y espero que con este minúsculo ejército podamos declarar la guerra y ganar a Túnez. Vamos allá. Bien, Reino Unido se pone de nuestro lado. Marruecos no interviene. Si lo hace Algeria. Que espero que no se meta demasiado en el conflicto. Y bueno, vamos a bajar aquí a nuestras tropas. Simplemente infantería. La verdad es que no tengo el ejército muy bien organizado. Ya lo estáis viendo. Bueno, por aquí vamos a pasar. Y es que básicamente tengo un problema. Que es, ya digo, el mantenimiento de esas poblaciones. Y a ver si a través de Tesalia podemos aumentar un poquito la población. ¿Qué podemos hacer también? Subir la paga un poco más. Por cierto, voy a pagar el préstamo. Que no sé por qué tenía un préstamo. Subir la paga un poco más. Para hacer más atractiva esa aventura de ser soldado. Y veremos si surte efecto. Ya veis que muchos son de Sicilia. Bueno, aquí vienen los ingleses. Con 40.000 hombres. ¿Quién puede hacer frente a eso, verdad? Bueno, Francia. Quizás Prusia. Pero nosotros nos movemos en un perfil bastante más bajo. Igual. Pues seguimos un poquito. En la misma dinámica. De conquistas, etcétera, etcétera. Habrá que reorganizar, ya digo, los ejércitos. Y sobre todo los núcleos. Que hay que ver cómo los vamos a poner. Aquí yo creo que me va a estar siendo útil este de Tesalia. Por aquí que tenemos. Artillería. Vamos a llevarlo a Atenas. Todo a Atenas. Venga, vamos a poner aquí el punto de reunión. Y, bueno. A ver qué tal nos sale. De vez en cuando tenemos un poco el ejército descuidado en estos países pequeños. Pero... Porque confiamos mucho en el hermano mayor. Es decir, en este caso en... En el Reino Unido o en el país que nos tenga en esfera. Pero no hay que olvidar la importancia de mantener un ejército más o menos al día con Grecia. Porque militarmente tenemos que crecer. Es obligado. Vamos a declarar la guerra al Imperio Otomano, al vasto Imperio Otomano. Y no se puede hacer si no es con un poco de fuerza y mano dura. No siempre vamos a estar pendientes de lo que haga, ya digo, el griego, el británico. Imperio Británico. Así que, bueno. Pues habrá que estar atentos. Bueno, y por aquí desfilan los saharauis, ya veis. Bueno, saharauis, los bereberes. Por toda esta zona, tranquilamente. Mientras que nosotros, pues, seguimos asediando, un poco a placer. El territorio principal. Así lo veis. Ya veis todas estas tropas de por aquí. De esta zona. Muchas de ellas pusieron en grandes aprietos a las potencias coloniales. La primera de ellas, Francia, que ya digo, que se enfrentó a la furia de estos pueblos. Yo creo que la legión extranjera, precisamente, fue la que más lo pagó. Ya que eran tribus, alianzas de tribus muy bien organizadas. Que sabían muy bien cómo moverse por el desierto. Y esto hizo que muchas de las tropas francesas acabasen exhaustas ante una situación que era insostenible para ellos. Bueno, más focos no. Refuerzos tampoco. Vamos a ir a por este de aquí. Y bueno, ya digo que era una situación un tanto complicada. ¿Qué hicieron finalmente? Pues renunciar a la mayoría de pretensiones que tenían muy por el centro de África y por el sur. Ya digo, por aquí, por el Sáhara, también tuvieron muchísimos problemas. Y todas estas poblaciones del norte de África, pues, se recibieron de muy mala gana a los europeos. Con los otomanos no se llevaban mal. No se llevaban mal porque llevaban siglos allí. Y habían mantenido siempre una relación bastante cordial con el pueblo. Tanto con el pueblo árabe como con el africano. Era una cultura, la verdad es que muy cosmopolita. La otomana. Muy cosmopolita y muy tolerante. Ya sé que siempre hablo de ellos, pero es verdad, todos estos territorios no los convirtieron. Y prueba de ello, el error que quizás cometieron los sultanes, es que luego les salió muy caro. Porque aquí seguía habiendo población griega. Nunca se asimiló con la población turca o otomana, por así decirlo. Si fue así con otros pueblos, con las poblaciones de aquí también quedaban muchos griegos. Ya lo veis aquí como se lo ha reflejado, pues que hay un 25% de griegos. Bueno, en cualquier caso nosotros, ajenos a ello, seguimos creciendo poquito a poquito. Ahora ya tenemos aquí esta nueva región. Que ya veis nos da un salto espléndido hacia África. Esperemos que no se nos complique tanto, como ya digo, ese ejemplo citado de franceses y demás europeos. Bueno, voy a bajar un poco el mantenimiento. También la apaga a los soldados. Y vamos a ver si conseguimos ahora... Bueno, vamos a mandar una expedición griega también por el prestigio. Vamos a ver si conseguimos ahora, ya digo, calmarnos un poco y poner bien los focos. Estamos 9 de 9. Subo la velocidad. Y seguimos subiendo aquí un poco esa población. Por aquí vamos a crear ferrocarril. Que es muy importante. Y vamos a poner el punto de crisis prácticamente ya aquí. En esta región. No, perdón, aquí no. Que se me olvidaba. Aquí. Aquí sí. Vale, pues vamos a ver cómo están las crisis mundiales. Bueno, bastante en calma. Aquí está de Egipto porque... Ah, porque estaba haciendo clic en el imperio tomano. Vale. Bueno, pues dejar que suba. Poco a poco. Mientras también espero que aumente nuestra población. Que fijaos con este empuje de los tunecinos. Pues ahora tenemos una población bastante mayor. También de nuevo población no asimilada. Bueno, aquí veis a los estados confederados. Vale, más invenciones y demás que nos vienen muy bien. Y en este caso pues vamos a ir por aquí a estructura de mercado. Después mejorar un poquito la eficacia taxativa o de impuestos. Y después esto de los bancos que mejora también la administración. Nos viene muy bien la administración. ¿Por qué? Bueno, mirad por qué. Fijaos, aquí en Túnez y en Sicilia no tenemos nada de administración. No hay burócratas. ¿Por qué no hay burócratas? Porque estas poblaciones se rigen de una manera, digamos así, especial. Y... Vale, prefiero que pierdan conciencia. Y al tener pues esos modus operandi, como digo yo, tan suyos, pues no es tan fácil que se meta la población griega. Que ya veis no llega ni a un 0%. Aquí en Sicilia hay 33 aristócratas griegos. Y nada, un par de soldados. Y poco más. Que se han quedado allí después de lo de Túnez de vacaciones. Y por aquí pues yo creo que más de lo mismo. Como, vamos a ver, Túnez, nacionalidades, Aisefardíes y ya está. Nada más. Bueno, pues ya irán adaptándose un poquito a la cultura, ya digo, griega y a las poblaciones griegas. Y en cuanto también aumentemos un poco el número, que es muy importante que aumentemos el número, de griegos que viven en nuestra confederación mediterránea. Porque como veis no hay una unidad territorial fija. Son islitas, territorios muy separados. Y bueno, un poco como hacían los griegos también, con el sistema de colonias, etcétera, etcétera. Yo envío por aquí mis soldados y vamos a ver qué tal sale el conflicto. Porque primero tenemos, ya digo, que ganar aquí el foco y después ya entrar en guerra. Ahora están en guerra contra Egipto y contra Yemen. Bueno, tenemos pocos soldados aún así. Muy pocos soldados. Y aquí, por cierto, estamos generando unos gastos tremendos de, ¿de qué? De subsidiar a esta fábrica. Bueno, pues habrá que quitarle los subsidios o subir las tarifas. Si veis, si subimos las tarifas ya no tenemos que subsidiar porque lo venden en el mercado local. Bueno, voy a bajar un poquito algún otro, no sé, voy a bajar educación, por ejemplo. Y voy a bajar del todo esto. Y la paga la voy a poner en el 50. No, a ver, 50%. 54, 3, 2, 1, 0. Vale, pues perdemos dinero. Bastante dinero. Ahora ya veis que mejora un poco por el tema de la tecnología. Quiero ver si me pagan así más los... Es que no quiero que deje de haber artesanos. Quiero que haya pocos tampoco. Bueno, voy a dejarlo así. En un 0%. Y bueno, parece que se estabiliza un poco. Los artesanos respiran. Y vamos a ir a por esta otra investigación. Y luego ya seguiremos un poco con más industria. Bueno, ¿cómo están las cosas por aquí? Vamos a ver este ejército. A ver, 27.000 hombres. Un ejército estándar. Bien, bien, ¿no? Está mal este ejército. Me gusta. Sigue aumentando aquí la temperatura. A ver si estalla finalmente esa crisis. Está en un 53 ya por ciento. Y que yo sepa, no hay nadie en guerra. Bueno, pues hay una guerra bastante dura. La primera, esta. La guerra entre Prusia y Francia. Y esta otra en la que está Reino Unido y que me da a mí que va a durar muchísimo. Así que nada, voy a cancelar el foco porque nadie nos va a ayudar. Y vamos a poner más soldados, en este caso en Atenas. En la región de Atenas ya que necesitamos que estas poblaciones salen aquí. Y pues tengan también su refuerzo, etcétera, etcétera. Bueno, pues tendremos que esperar a que acaben estas terribles guerras. Y a ver si así aumenta un poco el tema de la crisis. Aquí va a decrecer lentamente. Pero es lo que hay. No nos queda otra. Por cierto, quiero ver si aumenta ya el ferrocarril por aquí. Vale, está en ello. Aquí también habrá que crear. Bastante... Bastante infraestructura. Y luego he estado pensando... Vaya. Bueno, pues no nos queda otra. Ya que no tenemos tesorería suficiente. He estado pensando también extenderme un poco por... Por aquí. Por Asia. Es un poco raro para los griegos, ¿no? Pero bueno, ya somos una segunda potencia. Así que lo que voy a hacer quizás es llevarme esta provincia de aquí. O este país de aquí. O también incluso Corea, he estado pensando. Ya me lo pensaré. Jacobinos... Jacobinos, Jacobinos. ¿Por qué no se pueden embarcar aquí? A ver cuántos van. Bueno, unos cuantos. Vamos a enviarlo por estos 3.000. Primero subiré un poco esto. Y... Yo creo que voy a atacar aquí. En cuanto me baje un poco la infamia casi seguro. Porque esto también me va a dar bastante población. Y bueno, pues me interesa tener un pie en Indochina. Y poder también optar a más regiones. Corea también me habéis aconsejado alguno. Corea me interesa esto. Esta región de aquí, Pyongyang. Porque tiene hierro, carbón. Y los griegos de momento no tienen ni hierro ni carbón. Así que en cuanto me baje un poquito la infamia. Quizás me dedique a ello. Y bueno, por aquí ya veis que triunfa. Nuestro asalto. Y por aquí espero que también. Pese al bajo rendimiento que tienen nuestros soldados ahora mismo. Debido al mantenimiento. Yo lo hemos puesto. En qué porcentaje nada. Un 24. Vuelve al 0. Y adentro otra vez. Vamos allá. Vamos a ver. Cómo van esas guerras. Bueno, va bastante bien. Parece que van ganando el Imperio Mexicano y Reino Unido. Están haciendo retroceder a Estados Unidos. Fijaos, por aquí también tienen tropas. Por otra parte, la guerra contra los Estados Confederados se ha paralizado. Y bueno, Inglaterra da miedo ahora mismo. Está, ya veis, aniquilando a Estados Unidos. Así que nada, enseguida podremos contar con otro posible apoyo para la crisis aquí. Bueno, aquí sigue aumentando también. A ver cuál está ya antes. Y por aquí nos baja la población. Por motivos bastante... Bueno, bastante lógicos. Que es una... Una malaria o algo así. Bueno, otra vez. Bueno, en fin. Pues nada, más población que vamos a perder. Y venga, vamos a investigar cosas para nuestras fábricas. Que ya va siendo hora. También quiero mirar aquí y aquí. Y debería buscar un poquito el ejército que no me va a venir mal. Bueno, yo creo que puedo bajar ya un poco los impuestos. Aquí a los pobres les voy a bajar un poco los impuestos, pero un poco solo. Bueno, y a ver si así también logramos que se... Bueno, que se... Suba un poquito esa tasa de adaptación. Bueno, no sé dónde está esto de... Bundlecat. A ver. ¿Dónde me ha dicho que estaba? No, por aquí no me va a salir. No lo sé dónde me ha salido, pero... Me ha llamado bastante la atención. Creo que era un mapa europeo, ¿no? No sé si aquí en diplomacia puedo ver... Los causus bellis que tengo... Activos. O quizás aquí. Siguiente. No, no, no. Bueno, aquí está bien para ver las poblaciones y esas cosas. Ya veis, los que más campesinos tienen son los chinos. Si me fijas, los otomanos tampoco van mal. Rusia tiene unos cuantos. Y bueno, vamos a lo que vamos. Esto es interesante. También la población más poblada de campesinos del mundo es Palermo. O sea, una de las nuestras. Después Janina. Ah, no. Son de... Son nuestras todas, claro. Te digo. Ya me parecía muy raro. Vale. Pues quería ver un poco el causus belli, pero me parece que no me sale. No. Bueno, pues nada. Así se queda. No sé contra quién era. Pero, como digo, así se queda. Bueno, subimos ya. ¿Veis? Un poco... Bueno, aquí tengo que subir otra vez los impuestos. Subimos un poco... Pues... Esas puntuaciones. A ver si la militar también. Ya que el foco está aquí, en soldados. A ver si conseguimos ya 11. 9 de 11. Y podemos aspirar a tener un ejército un poquito más decente. También, con los ojos muy puestos en esta guerra. Bueno, ahora se mete en otra guerra. Madre mía, los ingleses, por favor. Están ayudando a todo el mundo. Así no puede haber crisis. Bueno, espero que los Estados Unidos, por lo menos ya... Vean la paz cercana. Porque, madre mía, lo que han perdido. Bueno, socialistas en Hamburgo. Y nosotros esperamos muy pacientemente a que esto no estalle y a que esto sí estalle. Pero claro, hay que acabar dos guerras. Dos guerras que pueden ser muy largas. Bueno, y la población, de momento, fijaos cuánto crece aquí. Y sigue sin haber ni un solo griego. Salvo por estos nueve... Nueve... Aristócratas. Pero vamos, por aquí la mayoría es griego. A ver si los turcos se... Bueno, los turcos también lo van a tener difícil para asimilarse. Por aquí esto les costaría un poquito menos. Pero bueno, poco a poco, paso a paso... Ya lo iremos consiguiendo, espero. Sí, porque aquí... Vale, tiene un 10% si tuviera las dos. Vale, vale, ya lo entiendo. Bueno, aquí este tema del 10% ese que veis ahí... Básicamente es imposible si no estás en América. Tiene que ser que no sea una cultura aceptada. Y aparte de eso, así que... Que se asimilen las culturas... Tarda. No hay otra... Otra cosecha mala. Y bueno, aquí vamos a buscar subsidios. Por aquí, administración. Fijaos, aquí son euros lo que sale en esta foto. Yo me fijé hace tiempo, pero sí son monedas de euro. 50, 20 céntimos por aquí. 200 euros por allí. Y es curioso. Yo pensaba que tenía solo fotos de la época. Bueno, igual lo hicieron a posto, no lo sé. Bueno, 9 de 11 ya. Vamos a crear más soldados. Vamos a poner unos ingenieros. Y... Una de infantería. Y aquí una de caballería. Ya tenemos un ejército distinto. Un poquito más consistente. Y bueno, en diplomacia... Vale, ya ha acabado una guerra. Que ha triunfado para los mexicanos, yo creo. Está muy raro el balance de poder aquí. ¿Por qué no me pasará a mí esto en mis partidas cuando juego en América? Y bueno, pues... A ver si acaban esta otra guerra, que tampoco creo que dure mucho. Y ya podemos centrarnos un poco en la crisis. Que por cierto, voy a empezar ya a poner aquí el foco para irlo subiendo poquito a poquito. A ver si Reino Unido no tarda mucho en conquistar Arequipa para Brasil. ¿Brasil o Chile? Brasil. Ah, vale. Bien. Bueno, los ejércitos, ya veis, empiezan a desembarcar en la plata. Y evidentemente van a tener poco que hacer contra la fuerza de Reino Unido, de Perú... Ah, no, Perú está con ellos. Brasil y Chile. Los peor parados van a ser los argentinos, sin duda. Una pena. Bueno, y seguimos en 162. La población apenas ha crecido. Vale, por aquí ya tenemos, ya digo, un ejército un poco más decente. La cual... Vamos a enviarlo por aquí. Este es nuestro ejército profesional. Y en cuanto pueda subir un poquito más también otra vez. En serio, otra vez. Madre mía, con las pandemias. Si tengo medicina y... Me voy a seguir investigando por aquí, pero vamos. Madre mía con las pandemias. ¿Se ponen malos constantemente los niños griegos o qué? Bueno, decía que voy a intentar crear un pequeño ejército extra, que será básicamente dos regimientos de caballería y uno de artillería, destinado a cuando movilice poder reforzar esas levas de campesinos y trabajadores de Grecia, que son solamente infantería. No se moviliza un regimiento de caballería. Bueno, y a ver esta guerra. 11% ya. Se ha salido alguien de la guerra, no sé quién, Chile creo. Y bueno, a ver qué tal avanza esto por otra parte. 51%. Venga, Reino Unido, dame una sorpresa. Y acaba ya la guerra. A ver si podemos dejar este episodio con las cicladas en nuestro poder. Y con menos pandemias, por favor. Madre mía. Bueno, vamos a firmar la convención esta de Génova. Perdemos una de infamia, que nos viene muy bien. Y voy a ir pensando... A ver si me dan acceso por aquí. Vale, me dan acceso. Voy a ir pensando en hacer una escala por aquí. Y después por aquí, para conquistar esta región. Con parte de mi ejército. Que vamos a movilizar para ese fin. Así que nada, a ver si ya acaba... Vale. Voy a abortar la expedición. Bueno, venga, voy a seguirla. A ver si suelte. Porque da bastante prestigio. Bueno, estaba pendiente, ya digo, de esa guerra. Aquí podéis ver movimientos de las Islas Jonias. A ver si me las dan ya. Que no debe de quedar mucho. En cuanto estén en paz, supongo. Que empiecen ya con esos temas. Y bueno, pues por aquí vamos a ir a por... Industria. Voy a ir a por Química Inorgánica. Y después ya seguiremos aumentando el ejército. Bien, 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 bien. Ha estallado la crisis. Y a ver qué pasa. Vamos a ver. Inglaterra no está porque siguen esta guerra. Vale, Francia. Y rusos. Uf, a ver. A ver cómo se soluciona la crisis. Esperemos que... Francia se mantenga firme. Y nos ayude con este tema. Voy a esperar a ver si se soluciona. Una pena lo de Inglaterra. Porque yo pensaba que iba a salir ya de la guerra. Y si nos ayudan ellos, pues casi siempre tenemos las de ganar. Pero bueno, segunda crisis en la que nos respaldan los franceses. Así que esto está siendo un esfuerzo colectivo prácticamente de griegos, ingleses y franceses. Bueno, vamos a ver qué pasa al final. Mientras seguimos perdiendo población. Poco a poco. Se va haciendo ya un buen escarnio. Venga, Austria. Vamos, Bélgica. Y España. A ver. Bien, España y Austria nos apoyan. Vamos a subir esto un poco. Y a ver si... Vale, parece que Francia también. Perfecto. A ver si nos dan las islas. Por fin. Reino Unido, por cierto. Acaba de acabar su guerra. Bueno, bien. Vale. Nuevos descubrimientos. Estoy muy pendiente de la crisis. Ya veis. Fijaos. Todos. Vale, perfecto. Pues nada, ya tenemos las islas cícladas. Perfecto. Aquí tenemos todas estas islitas. Ha aumentado muy poco la población. Pero bien. Bueno. Es algo. Y... ¿Qué más podemos hacer? Podemos forzar esto por guerra. Que no sería mala idea. Teniendo en cuenta que Reino Unido nos iba a ayudar. Podemos seguir intentando un poco el tema de las crisis. O por otra parte, podemos ya centrarnos en conquistar esta provincia. Que me va a venir muy bien. Ya que tiene recursos extremadamente ricos. Y una población bastante alta. Así que, bueno. Voy a... Voy a mirar. También esta... Esta región. Fijaos toda la población que tiene. Es increíble, ¿verdad? Bueno. Pues quizás también nos lo pensemos. Uff. Es que es un... Es un tema curioso este. Bueno, pues... Dejo el capítulo aquí. Ya digo. Tengo los ojos puestos en... En Indochina. También un poco... En esta otra región que nos falta. Y también, pues... En seguir aumentando la organización burocrática y administrativa de estas regiones. Que de momento está muy baja. Ya lo veis. Y hay que seguirla subiendo un poquito. Que no nos va a venir mal. Y sobre todo que va a ayudar también... Espero a que estas poblaciones por fin... Empiecen a entender que... Los griegos somos sus amigos. Porque, bueno... No tiene ni un 1% ninguna de las dos de inmigración a estas regiones. Y es cuanto menos curioso. Así que nada. Dejo el capítulo aquí. Muy pendiente de dónde poner el foco. Y de ese posible ataque a... A la zona de Asia. Que, bueno... Puede ser interesante. Yo quería centrarme más en el Mediterráneo. Pero ya digo... Puede venirnos muy bien. Y darnos un empuje de cara a conquistar alguna de estas regiones. Tener más población. Etcétera, etcétera. Así que nada. Ya me dejáis en vuestros comentarios qué opináis. Y... Bueno. Si os parece buena idea o no. Yo creo que sí. Si os ha gustado el episodio. Y todas esas cosas. Ya sabéis. Nos vemos la semana que viene con más Grecia. Aquí en Ocelot Estrategi. Hasta entonces. Portaos bien. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.